Electorales se apura hasta el último minuto para votar y en algunos pueblos de Castilla y León la jornada electoral dura pues un abrir y cerrar de ojos, vamos a verlo. Pilar, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Antonio, muy buenos días. Día de elecciones, pero cualquiera lo diría, qué tranquilo. Pues sí, mira, qué tranquilidad tenemos aquí. Porque ¿cuántos vecinos hay en Caravantes? Catorce. La jornada es muy larga, aquí todo se resuelve muy pronto. Sí, la verdad que sí, porque hay gente que por diferentes circunstancias no va a poder venir a votar. Pero los votos fijos enseguidita los tenemos. ¿Podemos comprobarlo? Claro, vente conmigo. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Y esto, Pilar? Pues mira, nuestros vecinos que están aquí esperando ya para votar. Bueno, pues entonces venga, vamos para adentro. Venga, adelante, vamos. Y yo lo veo ya, que están en la puerta todos esperando. ¿Puede comenzar la votación? Pues ya, pues ya. Pues señores, que comience la votación en Caravantes. Pues nada, empieza Caravantes. Imagino que con el primer votante que vaya viniendo, todo es muy ágil aquí en el pueblo. Bastante ágil, bastante. Buenos días, Montse. Identificada y cuesta eso en el censo con que puedes votar. Digo yo que aquí las jornadas electorales son casi hasta aburridas. Vota, Montse. ¿Os conocéis absolutamente todos? Nos conocemos todos, por lo cual a veces el carné vuelve a presentarlo porque sabemos cómo se llama la persona y está perfectamente identificada. Vota, Andrés. Aquí en el pueblo es tan fácil como citaros prácticamente todos a la misma hora y decir oye, pues ya está, votamos juntos. Es dificultoso porque hay gente que incluso está en residencias de ancianos y que no sabemos si van a venir o no van a venir. Buenos días, Esperanza. ¿Qué tal, a votar? A votar. Muy bien, vota, Esperanza. Ya está, ya está. Yo claro, es decir, que los votantes aquí reunidos en Caravantes para ejercer su derecho al voto en este instante, es un minuto 47. Pero si es que lo habéis resuelto todo súper rápido. ¿Será récord, no? No será récord por las medidas COVID y porque hay pueblos muy, muy ágiles, pero esto se le parece. Presidenta, si ya está todo el pescado vendido, ¿qué hacemos? ¿Recogemos y nos vamos? No podemos. No. No, no podemos porque hay un par de vecinos que por diferentes circunstancias no van a poder venir a votar y tenemos que quedarnos aquí hasta las 8. ¿Qué hacemos entonces hasta todo este largo día que nos espera por delante? Pues mira, si os parece bien, almorzar. Digo yo, Montse, que esto es lo bueno de venir a votar a un bar, que luego después uno se puede quedar comiendo. Pues sí, la verdad es que sí. Mira, al tenerlo aquí todo tan cerca, pues ya preparamos algo y lo hacemos para llevarlo un poco más llevadero, para que no se haga tan largo el día. Bueno, pues menos de dos minutos para votar. Es un buen ejemplo de lo que es la España despoblada. Y dejadme que os presente a la mesa, Rafa Latoura.